Ahora vamos a dar paso a un domador también, ¿no? Carlos K, Carlos Kukowski, ¿no es cierto? ¿Podemos decir que eres un domador de inteligencia artificial? Bueno, yo intento ayudar a otros a gestionar su talento también. Pero bueno, me encantaría también clasificarme como domador. Vale, entonces eres entrenador de domadores. CEO de Cucentroid, miembro del Consejo de Alastria y del Consejo Estratégico Asesor de Tecnologías Cuánticas de la Comisión Europea. Carlos K, que es conocido así en redes, comenzó su carrera como desarrollador de videojuegos móviles multijugador. Interesante para los chavales jóvenes. Después Carlos ha trabajado para el BBVA en varios puestos de responsabilidad. Posicionando al BBVA en temas de computación cuántica, inteligencia artificial, blockchain, identidad digital, nuevos negocios y plataformas digitales, entre otras áreas. Ha publicado artículos científicos y tecnológicos y ha dirigido también más de 30 patentes. También imparte clases de MBA internacionales sobre FinTech, DeepTech y nuevos modelos de negocio. Actualmente dirige el Cucentroid, Remote Fullness, Ecosistemas Web 3.0, orientados a la misión. Con el propósito de acelerar la transformación sostenible a través de nuevas formas de trabajo, tecnologías, ciencias y datos. Todo tuyo, Carlos. Gracias. Perfecto. Gracias. 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 Bueno, continuando esta parte, esta es una diapositiva muy interesante de Cureca, una compañía muy, muy, también os aconsejo que podéis imitarla, de inversión que hay pública en diferentes países para desarrollar las tecnologías cuánticas, en muchos casos con poco en computación, comunicación y sensing, tanto de hardware como algoritmos. Bueno, aquí también hago un punto, como también comentaba antes, Eduardo, que en España tenemos un talento enorme y el proyecto de Quantum Spain es un gran reflejo de cómo podemos generar tecnologías cuánticas en España, pero también cómo tenemos una cuna espectacular de físicos, matemáticos e ingenieros para poder ser unos líderes en algoritmos y modelos cuánticos que puedan ser utilizados por la gestión. Simplemente otra gráfica más que está de inversión que ha habido en los últimos años y con este año de inversión privada, para que veáis cómo está creciendo, con lo cual también si tenéis un proyecto de tecnologías cuánticas, es un gran momento para intentar buscar inversión pública y privada. Un ejemplo más de cómo estamos avanzando es el roadmap de IBM. Para mí la parte más relevante es que van cumpliendo sus anuncios. Hace unas semanas, también os he comentado, anunciaron su ordenador de 127 qubits. Lo interesante es cómo Darío Gil, uno de los españoles líderes en investigación en el mundo, que dirige el equipo de investigación de IBM, entiendo el roadmap que tienen y para 2025 ya quieren tener ordenadores cuánticos de más de 1000 qubits que van a permitir ya resolver problemas de otra escala. En este punto también es muy relevante tener que la métrica de evolución de computación cuántica, mejor que el número de qubits, es entender el volumen cuántico, que es todavía un benchmark, una comparativa que falta por tener un modelo formal de definición, pero que aúna tanto el número de cubits como el entrelazamiento o la conexión entre ellos, el número de errores, la capacidad o el tiempo de colapso para, como explicaba, meter problemas con más tamaño. Y es el, para mí, para la comunidad, el dato que observar cuando los vais a seguir viendo diferentes anuncios en los siguientes meses y años. Un punto fundamental en la reflexión de innovación y disrupción es la mentalidad que tenemos normalmente los humanos por nuestra trayectoria y antropología es lineal. Pensamos que las cosas van a ir sucediendo y lo que está pasando en tecnologías cuánticas, tantemos en capacidad computacional, talento y algoritmos, es un crecimiento exponencial y los problemas que están iniciales. Por eso es importantísimo empezar, tanto en empresas como en instituciones públicas, a generar el talento necesario de los miembros. La comunidad del Gobierno de la Rioja me parece una iniciativa espectacular de cómo generar ese ecosistema para crear el talento necesario para abordar los retos y oportunidades que se harán poder resolver en los siguientes años y que empiecen a ser una realidad. Pero el mensaje principal es cómo lo verbalizaría. La capacidad, o sea, podemos intentar prever o ahora mismo sabemos lo que son capaces de hacer los ordenadores cuánticos, tanto los ordenadores cuánticos Anilin o los de Gates, que también se han explicado en diferentes tecnologías, pero lo que no sabemos es lo que van a poder generar en cuanto se cumplan los retos de errores y de capacidad de computación, lo que van a poder desarrollar probablemente en el 2026, 2028, 2030, 2032, con gran probabilidad, es igual que intentar prever lo que iba a hacer Internet o la computación en el año 1970 o 1980 o en los 90. Otro ejemplo de la capacidad de incremento de velocidad en los problemas con los ordenadores cuánticos actuales, o sea, los ordenadores cuánticos tradicionales, los diferentes tipos de problemas más, uno de los cuantos más conocidos. Y luego, bueno, comentar que también puedo pasar rápido por esta, que son diferentes empresas apostando por diferentes tecnologías y diferentes grados de maduración y que también han trasladado su roadmap, cómo van a ir desarrollando y mejorando tanto la tasa de error, el número de pedazos cuánticos disponibles, como su volumen cuántico. En este punto también es muy interesante entender cuál va a ser la escasez en este mercado. Un tipo de escasez va a ser el talento, pues es importantísimo formarnos, intentar formar a la mayor comunidad posible para poder aprovechar esta década de esa tecnología y luego el acceso a computación. Por eso también proyectos como Quantum Spain y los acuerdos y trabajo que se hacen en Europa, para ser soberanos, son fundamentales para poder ejecutar los modelos que se van a ir construyendo. Esta parte creo que, bueno, esto es como sería una fila entre la parte física y la parte de lógica. Como ya creo que estáis viendo, mi apuesta, aparte de la parte física, es cómo España puede ser un líder internacional en toda la parte lógica y de algoritmos cuánticos. Y ahora, para los últimos cinco o diez minutos, lo que me gustaría es contaros también el ecosistema. Ya una visión más abstracta, poder comentaros diferentes empresas que están construyendo y ya probando y haciendo acuerdos para probar y llevar una realidad de casos productivos que mejoren tanto su cuenta de resultados como el impacto de la sociedad del uso de computación cuántica. Como para los que queráis abordar, desde el punto de vista público o privado, y quitaros toda la parte compleja, matemática y física, los profesionales cuánticos, me parece que uno de los mejores marcos que en este caso ha publicado el IBM es qué tipos de problemas se pueden resolver. Y como os decía hace un momento, la computación cuántica tiene que pasar o hasta ahora intratables. Y esos problemas se pueden categorizar o dividir en diferentes tipos. Y esta es una clasificación que a mí me gusta mucho, sobre todo por su conexión con problemas muy conocidos, tanto de instituciones públicas como privadas. Un tipo de problemas son los problemas de optimización. Entonces, si conozcáis sobre la teoría de complejidad de algoritmos, o también de problemas de optimización, veréis que, o espero que tengáis la misma opinión, o que compartís mi opinión, que el mundo está lleno del problema de optimización. Y saber categorizar, priorizar, los problemas de optimización que se pueden intentar resolver ahora, sobre todo con Quantum Anilers, y los que se van a poder resolver en los siguientes años, según se vayan solventando las barreras que hay para tener un volumen cuántico capaz y de calidad, es para mí uno de los retos de oportunidades más interesantes para instituciones privadas y públicas. Unos ejemplos que luego iremos viendo. En viajes, o todo el tema de movilidad, la gestión de rutas, con diferentes variables, es uno de los problemas de optimización, que según se van poniendo más variables, más constraint o más puntos, es más complejo. En tema químico, farmacéutico, biológico, también para agricultura, es también simulación de cómo podemos simular, cómo se comportan las moléculas o proteínas, hasta ahora, que tengamos que hacer aproximaciones. Y luego, uno de los puntos que a mí me pasiona más, es el Machine Learning. Tenemos una gran promesa, que es uno de los campos donde el último año ha crecido más, que es el Quantum Machine Learning, pero también una realidad que ya se puede empezar a sacar ventaja, que es cómo Quantum aumenta el máximo de realidad actual. Si tengáis experiencia en Machine Learning, gran parte de los problemas es optimización de las variables que van a tener tu modelo, las variables que tienen más importancia en tu modelo. Pues Quantum en esa parte, por aplicar algoritmos de utilización, también puede ayudar mucho a mejorar la eficiencia y porcentaje de acierto de los algoritmos de Machine Learning. Otra gráfica de cómo puede impactar los ordenadores cuánticos en diferentes industrias, voy a hacer un poco más adelante, pues lo podéis ver. También, al final, como os quiero transmitir, son información con diferentes dimensiones de explicación, pero una vez más, lo más importante, y como uno de los dos otros mensajes que me gustaría transmitir, es cómo poder clasificar qué tipo de problemas aplican a cada industria, empresa y institución pública. Si son de simulación o optimización, qué nivel de complejidad tiene, qué tamaño tiene, y con eso poder prever y proyectar en qué momento, con computación cuántica y computación híbrida, van a poder tener esa eficiencia, ya sea por rapidez, por problemas intratables, o poder hacerlos más rápido. Bueno, otra visión, que es un poco para intentar fomentar el mismo mensaje. Diferentes tipos de problemas, donde tenemos aplicaciones iniciales que computación cuántica puede mejorar, como veis, en productos químicos, cadenas de suministro, producción, y parece que no, pero también marketing, en el mundo en cálculo de riesgos y de inversión. Y luego una visión del mercado, en este caso hemos tenido un team group muy interesante, sobre potenciales tamaños del mercado, que la computación cuántica puede abrir, según horizontes, por industrias y por también tipos de problemas. Esta parte, para ya dejar unos minutos más y dejar alguna pregunta, otra de las técnicas que a mí me ha ayudado más, y aprendí con otros compañeros, con experiencia en investigación y desarrollo, de cómo aproximar el uso de nuevas tecnologías disruptivas, con zonas como la computación cuántica, es a cómo aplicarla. Pues esta matriz es muy interesante para saber en qué caso está utilizando la tecnología, la computación cuántica, para un mercado existente, si se ha generado una eficiencia, de qué porcentaje, o si estamos utilizando la tecnología, la computación cuántica, como sería el Horizonte 3, con algoritmos que ahora mismo no conocemos, o que todavía no tienen aplicación, para mercados que hay que empezar a imaginar, porque todavía no existen. Es muy importantísimo a la hora de hacer las apuestas, en una organización, cómo estructurar, para tener un portfolio ordenado, en el que poder poner cosas que sabemos que funcionan, y van a generar una ventaja muy clara, con una probabilidad de éxito muy alto, a cosas apostas que podrían estar en un horizonte 3, con probabilidad de éxito a lo mejor más bajo, pero de impacto mucho mayor. Otro ejemplo más, que espero que podáis leer, de diferentes problemas que pueden solventar las tecnologías cuánticas, según vaya avanzando el volumen cuántico, y esta parte yo creo que, más o menos, también está claro el mensaje de problemas actuales que se pueden resolver por computación clásica, por computación cuántica, o sea, computación clásica, y quantum computing. Y ya si añadimos que encima tenemos quantum sensing, la explosión es enorme. Los últimos dos mensajes, este sería el penúltimo, es cuál es el plan que tiene vuestra organización, y es una pregunta que me parece súper relevante, hacernos todos, para hacer el quantum ready journey, que los nuestros líderes, para que tengamos un quantum mindset, que una vez más es saber qué problemas se pueden resolver, con qué complejidad y en qué momento, con probabilidad, van a poder ser aproximados. Con esta parte me la salto, y voy a la parte que nos pone nuestra pasión. Como todos sabéis, estamos viendo, y no voy a hacer una charla evangelizadora sobre la crisis climática, sino exponer unos puntos hechos, por así decirlo. Estamos viendo un cambio climático, los expertos científicos ya han trasladado, con una alta probabilidad, está generado por el hombre, y en muchos casos por la emisión de carbón. Y es importantísimo, cuando abordamos la creación de nuevos productos o servicios, cómo combinar el valor sostenible, tanto medioambiental, social y económico. Entonces, los ordenadores cuánticos, Europa ya ha marcado cómo el Green Beam tiene unos grandes retos para 2030, que van desde la generación de energías renovables, por contar normales en la región de carbón, la producción de las emisiones de gas en movilidad, hasta cómo se va a distribuir también en diferentes sectores la agricultura, o cómo se va a preparar para el cambio, para generar la crisis climática. Y los fondos europeos, que esperamos todos que pueden ser gran parte, no solo la recuperación, sino el crecimiento de Europa, en este caso también de España, como también tienen una gran parte de objetivos climáticos para investigación e innovación y la transformación verde. Y también tenemos grandes guías marcadas en 2030, definidas por las sociedades unidades, sus 17 iniciativas, que son 169 proyectos. Y hace dos días también Europa ha aprobado la taxonomía de la regulación en Viro-Menta-Societa en Gobernaz para empresas de más de 500 personas, y creo que son de más de 20 millones de facturación, que tienen que expresar y reportar tanto sus inversiones como su actividad energética, donde vienen sus fuentes de energía, cómo utiliza el agua, cómo trae sus trabajadores, y cómo es transparente y de estructura de su gobernanza. Entonces, como veréis, estos problemas, os voy aquí un momento, el reto de producir las emisiones de carbón en movilidad por un 50%, en muchos casos es un problema que se puede descomponer en cómo podemos capturar el carbón. Es un proceso de síntesis complicado químico, una vez más aquí la simulación cuántica tiene un potencial enorme de ayudar a cómo capturar el carbón y transformarlo. Cómo podemos hacer mejores baterías, una vez más también, cómo con la simulación optimización para generar nuevos materiales o nuevas reacciones podemos generar baterías que puedan almacenar y tengan más densidad energética. Estos son unos pocos ejemplos. Cómo también la creación del cemento, que es una de las industrias de la construcción que genera más emisiones de CO2. También se puede, por simulaciones, por simulaciones se pueden generar unos procesos para que genere menos CO2 y menos energía. Y uno de los problemas que a mí más me entusiasman en movilidad es cómo generar nuevos sistemas de optimización en rutas para ir, una vez más, seguir mejorando los servicios que tenemos como clientes o ciudadanos, pero que tengan unido a la mejoratura de carbón que puedan emitir menos, que puedan tener menos emisiones de CO2. Y luego, como uno de los servicios que más he disfrutado colaborando con otras personas es intentar buscar los algoritmos de optimización, los problemas de optimización que hay en los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU e intentar analizar en qué momento la computación cuántica va a poder tener una posibilidad de mejora. Bueno, una visión nada más temática, pero es como una tecnología cuántica no es única, hay que combinarla con otras tecnologías con capacidad exponencial, como es la inteligencia artificial, el machine learning, el blockchain y también el mundo de las nuevas conectadas, y cómo es importantísimo tener siempre en la cabeza los principios de generación de valor sostenible, como os comentaba hace un momento, y que no solo eso, sino que tenemos que siempre tener en la cabeza cómo podemos generar o cómo podemos ayudar a plasmar que los desarrolladores que hagamos con esta herramienta tan potente siempre tengan un marco ético que esté al beneficio de la sociedad y que no, como en otros casos, en otros ciclos de evolución o de discusión industriales, que no generen un malestar a gran escala en la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!